Hola chicos, en esta ocasión vamos a trabajar las palabras graves. Las palabras graves son las palabras que tienen mayor fuerza o intensidad de entonación en la penúltima sílaba. Ahora, pueden tener o no acento. Van a tener el mismo sonido o la misma fuerza, pero hay una regla bien especial. Si no tienen acento es porque van a terminar en la letra N, en la letra S o en cualquier vocal. Por ejemplo, kiwi, rana, persona, manzana. Si las palabras van a llevar tilde o acento, entonces van a terminar en cualquier otra letra del alfabeto que no sean estas. Por ejemplo, ángel, fácil, fútbol, azúcar, cómic. Ustedes en su guía que les he enviado van a trabajar con estas palabras y van a realizar algunas actividades igual en hojas de blog o en el libro de punto y aparte, ¿sale? Nos vemos muy pronto. Síganse cuidando mucho. Los quiero. Bye.